No, niña, me rompe cabezas yo Mañana cuando me levante Mañana me doy lento Muere, corto, vive, rápido Nace y largo el gestamiento Intensa, la caída profunda La reflexión que yo te siento como tus besos A mí me hace bollar A mí me hace bollar A mí me hace bollar Nada es interesante como verte, Isabel Y de tu desapar Seré parte de tu magia, es tu circo Y tu falta de paz, tu paz Me amore por ti, es mi amor Y punto, es por ti Y me gritas dolor y me entumezco por un rato Solo para volver a parecerme adoptiva Y es así, todo es cascabel Todo es sonido que eres dormido Tienes un inteligente porque la quieres Mi guerra porque no sabes ser uno de a dos A ti hay que comprarte Yo solo tengo sangre y risa Para abrazarte Quédate cerquita de mí Aún lejos Quédate Cerquita No importa si vienes No importa si vas No ves No ves que eres mi espejo Te quise Tanto que me has hecho distraer 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 La herida La herida La herida Que lindo es Escuchar tu voz Donde los cuerpos se unen El nada Que inmenso es El espacio negro Donde se encuentran Nuestros colores Por eso Inentendible es Es el imaginar Lo que nunca he visto Y raro es todo De lo que no me dejo De asombrar Y me río Sin querer Veo a ojos cerrados Palo de lado en lado Y me caso Yo en donde me caigo Las líneas que sigues Levantan polvo De lo que no me la va a encontrar En el arco de lado en la cama Y me raíz de la palabra en la boca Y es todo lo que me cruzo, todo lo que me cruzo, lo que a mi me martiriza Y es mi mente, es mi mente, que es tan urgente Y poder ser capaz de relajar mi ser y es mi mente Y son destellos que me vienen a invadir con estos más los pensamientos Y yo salgo a caminar y es de noche más de noche que el sol Miro por mi cuerpo y me estremeco de que algo vaya a pasar Nada me contiene ni me tranquiliza y es todo lo que me cruzo, lo que a mi me martiriza Y es mi mente, es mi mente, es tan urgente poder ser capaz de relajar mi ser y mi mente Y son destellos y que me vienen a invadir con estos malos pensamientos Y yo, no los puedo, no los sé, no los logro evitar Y yo, como antes con mi paz, no me logro conectar Y yo, ya no puedo estar tranquila, voy nerviosa por lo que pueda pasar Y me digo, ¿qué pasó con tus presentimientos que ya no son todos buenos? ¿Qué pasó con tus presentimientos que ya no son todos buenos? ¿Qué pasó con tus presentimientos que ya no son todos buenos? Todo formados, todo formados. Todos vuelos, siempre desvamos. Tú y las pidanas... Aplausos Música 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 Siempre el otro existió, quiseba permanecer y dejar de pedalear en el aire le cuesta el pecho lo que mi espalda reclama hermana de todos Amigas de la sinceridad y de la falta de palabra Lo bueno lo siento y viene Lo toco y sale Colaboramos con la mirada fija El punto negro con el paisaje del error Del horror por error Ejercito de enamorados Ejercicio de soltar El pecho casi inmenso Y los pies cada vez más adentro Mi canción que mi vida es para los dos Y no me quiero olvidar de decirte Y no me quiero olvidar de decirte Que dos siempre es uno Más uno, más uno, más uno Más uno, más uno, más uno, más Más, más, ajá Uno Es cruel soñar que volví contigo Es cruel soñar que te besé y no volvemos a querer Es que no sé si encerrarte en mi memoria Agua se enterrera Y es que simplemente No puedo cerrar el cuaderno Bajar la cortina Sacarme el corazón Hacer un entierro con mis sentimientos Sacarme del pecho Del medio del pecho Pegada, enroscada, toda, pegoteada Cada vez más seguido Del medio del centro del fondo del negro De mis infinitos Sacarme del pecho Del medio del pecho Pegada, enroscada, toda, pegoteada Cada vez más seguido Del medio del centro del fondo del negro De mis infinitos Nuestra hermosa flor Tus labios son la herida mental Que no deja de sangrar Recuerdo que una vez te amabas Hoy era el lugar en donde vos te olvidaste de mí Pero mi romanticismo te haría responsable De algo que yo también decidí Mi mente que trabaja en la ignorancia De que hayas existido Y sin ninguna fuerza aparente De mi corazón Te has ido a mí Yo que te quise tan Y que me fui amando Te rechazo Y si no lo pienso mucho Solo si no lo pienso mucho Yo no sé por qué Y es que no puedo ver tu foto Si no es por mucho amor Si no es por bien Menos por cuanto yo recuerdo El corazón Fui gran responsable De nuestra separación Como la cola de nuestro Y no que me dejó de estar salada Y aunque el estar dolorido Te lo tengas merecido La que ahora está dolida Te lo dije Soy yo Quizás a tu lado Yo era más creativa Para poder justificarte Todo lo que hacías Pero ahora me lastima Y me hace ni querer mirarte Y ahora que volví conmigo Me molestó demasiado Y haberte entendido Todo lo que haces Lamento Todos tus dolores Y todos tus sufrimientos Y te miento No me arrepiento Pero espero nunca más Volverte a cruzar Te juro que ni mamá De lo que tuvieras Otra cara Yo te vuelvo a soportar Y es que no tengo ganas Que no tengo ganas Y es que no tengo ganas En favor De mi mamá He кにico Y aquí Yis Que no tengo ganas Yo Je